qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero compartirles sobre estos espectaculares controles touch del oculus quest 2 de facebook y pues ya que ha pasado exactamente un mes de darles bastante uso yo comparto con ustedes mi experiencia y pues la verdad es que la tecnología que usan es demasiado sorprendente las palancas son de muy buena calidad los controles se te olvida en algún momento que los tienes en mano y bueno ya cuando una vez experimentamos lo que es la realidad virtual es sorprendente la verdad pero lo más sorprendente es la batería que trae pues son estas y cada control usa una pila doble a pero yo me he comprado por acá un cargador y unas baterías totalmente genéricas pero de buen rendimiento que quiero compartirles también acá que funcionan de maravilla con los controles touch del oculus quest 2 pero lo particular de esto es que la tecnología que usan estos controles te permiten aproximadamente más de bueno digamos que a mí me duraron exactamente un mes y tres días cada cada pila de cada vida de cada control pero de verdad que yo estoy muy muy sorprendido porque la tecnología que llevan es bastante avanzada y aparte que todos los juegos usan vibración bastante fuerte por cierto pero ya hoy tocó hacer el reemplazo y pues decidí comprar unas baterías recargables si bien es cierto que podía comprar unas alcalinas para poder seguir disfrutando por lo menos un mes más preferí optar por unas baterías recargables que yo de verdad les recomiendo muchísimo porque en cualquier momento van a poder recargar a su gusto y van a tener horas de diversión ilimitadas en su oculus quest 2 acá les voy a dar una pequeña prueba de cómo ya está incorporando estas baterías nuevas recargables sin nada de carga ya indican que tienen más del 50% y pues la verdad yo estoy muy sorprendido porque como les dije cada control usa una sola pila doble A y estas duran aproximadamente un mes dándole bastante uso yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden comentar compartir y apoyar con un buen like cualquier comentario todos serán leídos y nos vemos por supuesto como siempre en una próxima oportunidad nos vemos en el próximo video